bienvenidos a estilocracia estamos de nuevo aquí para recordarles que el estilo no es algo con lo que se nace sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino y hoy hablaremos del mejor calzado que existe para andar cualquier camino es decir los zapatos artesanales amigo estilócrata existen muchas marcas reconocidas en el mundo de la zapatería y éstas varían muchísimo entre sí podemos encontrar zapatos de 0 50 dólares es decir alrededor de mil pesos mexicanos 4 mil dólares o incluso 15 mil dólares es decir 300 mil pesos mexicanos y por qué cambian tanto los precios bueno esto tiene que ver con muchos factores hay zapatos que tienen un precio elevado por su calidad y hay otros que además de su calidad elevan su precio por la marca firmas como louis vuitton gucci hubo dos hermene guildo seña tienen zapatos que elevan su precio por lo prestigio de sus casas pero esa no es toda la historia hay otro tipo de zapatos que sólo conocen los auténticos especialistas y estos tienen un precio elevado no por la marca sino por las construcciones sus pieles y por las horas de trabajo que los artesanos empeñaron en su fabricación por eso que cuando una marca fabrica a mano lo presume incluso hay marcas que tienen procesos parcialmente fabricados a mano y con ello pretenden engañar al consumidor y es que estilo cata para los aficionados a la alta zapatería es muy importante que un zapato esté completamente hecho a mano esto es mucho más valioso a que sea de una marca muy reconocida la fabricación a mano asegurará una calidad que no se podrá igualar nunca en el diseño ni en durabilidad nosotros sabemos que tú quieres ser un especialista y si no los compras no te da mal saber qué es lo mejor del calzado antes de comenzar te invitamos a que visites nuestra página estilo cracia puntocom allí encontrarás artículos de utilidad o hasta cursos como el de visite para triunfar donde en 20 vídeos te enseño mis mejores secretos para vestir elegantemente invirtiendo muy poco dinero este curso cuesta sólo 250 pesos y te va a ahorrar miles de pesos durante toda tu vida búscalo en estilo cracia puntocom te dejamos el link en la parte superior derecha de la pantalla y en la descripción bueno ya que dejaste tu like por estas imágenes ahora sí comenzamos primero de inglaterra inglaterra es uno de los países líderes en fabricación de calzado artesanal todas ellas dignas de excelente calidad y prestigio y a continuación te presentamos algunas gatziano and girling una de ellas el gatziano and girling que fue fundada hace más de 21 años por tony gatziano y girling su objetivo era claro crear los zapatos más finos mezclando los diseños italianos pero con técnicas de confección británicas y el resultado sorprendente gatziano and girling tienen zapatos fabricados completamente a mano en su taller de northampton en su taller sólo hay 20 artesanos pero todos ellos están dedicados a tiempo completo a crear obras de arte para los pies el zapato de spoke alcanza una expresión pocas veces vista con esta marca enseguida está la marca john love john love fundó su compañía de calzado a medida del mismo nombre en 1866 habiendo estado en el negocio desde 1849 john love opera de forma independiente en inglaterra y como parte del grupo hermes en parís conocidos por su estilo tradicional de calzado inglés los zapatos de john love son artesanalmente de cuero premium y cuentan con una ribela guillier tal vez más conocido por ser el zapato preferido de carlos el principio de gales que luce siempre un par de oxford john love en los de los años 70 estos zapatos son hechos a medida porque son una pieza de inversión atemporal crockett and jones fue fundada en inglaterra en el siglo 19 por charles jones y james crockett crockett and jones sigue siendo propiedad y operada por la cuarta generación de las familias fundadoras originales utilizando la soldadura guillier y un proceso de construcción de ocho etapas los zapatos crockett and jones están hechos para durar aunque sus modelos son tradicionales han logrado conservar su atractivo por ejemplo daniel craig las vistió protagonizando a james bond en skyfall y spectre sus últimas películas de japón en japón también encontramos una gran cantidad de zapatos artesanales entre ellos siguiendo las siguientes marcas yo hei fukuda yo hei fukuda es uno de los mejores zapateros del mundo y dada su longevidad ha estado a la vanguardia de japón durante mucho tiempo en el simposio japonés celebrado en tokio los artesanos locales preguntaron repetidamente acerca de su reputación en el resto del mundo no podían creer que fueran considerados en el mismo nivel que los zapatos artesanales europeos cabe destacar que yo kei fukuda estrenó con los reputados zapateros ingleses john love gatziano and girling y george cliverly ahora veamos a eiji murata eiji murata sigue los pasos de su padre que era un fabricante de zapatos en tokio antes de establecer mendor mano de oro en francés en 2011 estudió en la escuela kagami de fusao kagami shoemaking school el señor murata se encarga de cada parte del proceso de fabricación por sí mismo lo cual es una hazaña por decirlo menos dado que se requieren 150 horas de trabajo cada uno sus zapatos a medida puede requerir 18 meses antes de que se completen como resultado sólo fabrica 15 pares de zapatos al año veamos ahora miyagi koji yo miyagi koji yo es la única marca japonesa que no fue creada en tokio se estableció por primera vez en la ciudad de iga shijunban ciudad de sendai en 1942 y opera desde el año y amagata hoy en día un establecimiento del norte fue uno de los primeros en introducir la soldadura gutgear a nivel industrial en 1952 ya estaba actualizando su antigua maquinaria con tecnología moderna además miyagi koji yo ha estado trabajando con barquee shoes desde 1969 incluso había garantizado los derechos de fabricación y venta de zapatos bajo el nombre de la marca inglesa en japón en el número 4 nos gustaría hacer una parada en méxico aquí tenemos que hay muy buenos zapateros y creemos que en algunos años podremos llegar a competir con las marcas internacionales y aunque muchos ya conocen la marca franco cuadra cabe aclarar que aunque son zapatos artesanales ellos ya se han convertido en una fábrica grande con producciones en serie otro día dedicaremos un vídeo a franco cuadra veamos ahora el atelier amaretto el primer atelier amaretto se ubica en león guanajuato y ahí hacen zapatos artesanales de muy buena calidad siguiendo el modelo de los talleres europeos de la época del renacimiento y de diseñadores como salvatore ferragamo el objetivo del taller claro es brindar un servicio personalizado de confección a la medida a diferencia de la industria zapatero internacional el modelo de negocio de amaretto requiere un proceso mucho más especializado así como de herramientas específicas que aún no se pueden conseguir fácilmente en méxico los que conforman amaretto trajeron maquinaria de hungría materiales de londres españa francia e italia no por un tema de redimensionar las herramientas sino por el hecho básico de que en europa hay una gran cantidad de artesanos que hasta la fecha son referencia para cualquier taller la segunda es sandoval méxico ellos también se ubican en león guanajuato tienen talleres en chihuahua pronto haremos un nuestro sandoval favoritos es una marca relativamente joven pero de gran calidad ellos utilizan pieles de becerro mexicanas pero también usan pieles preciosas además en sus redes sociales anuncian que pronto lanzarán una colección que obtiene su último pulido con champán veamos de francia en francia hay muchas marcas interesantes a continuación te nombraríamos dos de las más populares berluti si bien no podríamos dejar de mencionar a berluti berluti es una marca muy importante que se dedica a la creación de zapatos artesanales que a la vista son impresionantes y desde 1895 berluti ha cultivado su propio estilo único uniendo audacia fantasía y clasicismo la experiencia en forma selección de tejidos y precisión de corte los hacen lo que son hoy en día en 2017 business of fashion nombró a berluti entre las 16 mejores empresas para trabajar en el uso del calzado enseguida tenemos jm weston el siglo francés jm weston fue fundada en 1991 por edward blanchard con su producción permaneciendo centrada en su papier de limoges hasta la fecha jm weston posee su propia cotiduría lo que les permite mantener el control de casi todo el proceso de producción al igual que muchos de los zapateros de esta lista utiliza la construcción de ribete guillier permitiendo que su calzado dure décadas la marca francesa imbuye a la tradicional zapatería inglesa con un enfoque galo el calzado resultante es menos adicional pero más contemporáneo veamos de italia en italia hay muchas marcas tantas que difícilmente podremos mencionar los pero tendremos dos de las mejores que no son tan populares en el mercado pero su calidad es inigualable antonio mecariello en la década de 1950 las pequeñas ciudades cercanas a benevento estaban muy involucradas en la industria del calzado en un sistema basado en trabajadores externos donde varias partes de los zapatos eran hechas por diferentes grupos de personas y principalmente en sus hogares el fundador antonio macariello tuvo la suerte de llamar la atención de mariano rubinacci que había visto sus zapatos y se acercó con la idea de colaborar y crear una serie ready to well bajo su marca para ser vendidas en su famosa sartoria rubinacci en napoli ese fue el comienzo de todo poco después antonio mecariello se asoció con otras grandes empresas antes de consolidarse en el mercado como marca propia veamos ahora paolo scáfora paolo scáfora estableció su marca homónima en napoli es italia en 1956 con la compañía actualmente dirigida por su nieto originalmente produciendo calzado preta porte paolo scáfora ha estado ofreciendo zapatos a medida durante la última década llena yo scáfora era un joven talentoso que heredó la pasión de su familia por los zapatos y un pequeño taller taller en los años 70 fue entonces cuando el nombre actual paolo scáfora llegó a ser en honor del hijo de llena yo paolo desde 2005 es la tercera generación de scáfora que dirige la empresa la dirige de nuevo a sus raíces y valores tradicionales amigos y luego está dinos qué te parecieron estos zapatos y qué modelos elegiste como favoritos dejando su opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo vídeo y nos vemos en la próxima muchas gracias